Soy de arranque para trabajar El retiro barrio de la perla no lo he de olvidar Y si miento se llama humildad y la cumbre es igual ¿Cuántos me quisieron humillar? Soy buena o más nunca dejado, lo debo aclarar Si el dinero se gana, la fácil, nada será igual Para los que critican mi chamba que me da ganar Y desde abajo buscándole al cal Poco a poco el equipo ha mirado que pesa mi clave Y a la orden del uno y del tres siempre me han de mirar Amigos que en el cielo han de estar También detrás de celda buscando una oportunidad La factura de una vida recia no es fácil pagar Es por eso que siempre al pendiente tenemos que andar Al pendiente de mi capitán Cuatro letras traigo en la bandera pa' representar Somos gente del uno y ninguno se le ha de arrimar En Jalisco tenemos terreno que se ha de cuidar Y San Judas la seguridad Lo presumo pero si se ocupa tengo pa' pelear El doble R para mis amigos Aquí ando en Jalisco para recalcar ¡Ajá! 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 Gracias.